Hola, ¿qué tal? Bueno, recordad que vamos a hacer un short sobre el concepto y la etimología de Casta, que parece en España muy asociada al movimiento 15M y a Podemos, pero que, como veréis, tiene una tradición mucho más antigua. Antes del 15M, el periodista Dani Montero publicó un libro en 2009 que se titulaba Casta, el increíble hecho de ser político en España, que se basaba en sus investigaciones en la revista Interview, en la que había destapado toda la corrupción y, digamos, las cloacas del sistema político español. En 1516, mucho antes, los portugueses utilizan este concepto para determinar lo que eran las castas en la India, que son extractos sociales totalmente estancos en los que no hay forma de ascender. Y este concepto fue adaptándose a las distintas lenguas de la vieja Europa, por ejemplo, en Alemania llegó en el siglo XVIII. Pero digamos que en el término moderno, lo que se considera Casta, llegó de, digamos, la política italiana, a raíz del político y también sacerdote Luigi Sforza, que fue el fundador del Partido Popular Italiano, lo que sería luego la democracia cristiana. Y él consideraba Casta a sus propios compañeros por, digamos, las bondades y lo que permitían en el ascenso y en la llegada a puestos de poder de sus familiares y amigos. Bueno, pues veis lo que está pasando en España y en el resto del mundo en estos momentos. Tampoco hay mucho más que decir, sino que el concepto Casta es algo que se transmite intergeneracionalmente y el concepto se aplica a muchos sistemas políticos y económicos y sociales. Hasta la próxima.